Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un video. La reina de Saba es mencionada en los relatos bíblicos, coránicos y hebreos, como una soberana que ha reinado en el reino de Saba, que se extiende desde Yemen hasta el norte de Etiopía y Eritrea. La reina de Saba aparece como un personaje de la Biblia, presentada en los libros primero de Reyes, segunda de Crónicas y en el Evangelio de Lucas, del canón bíblico, en el Corán y en la historia de Etiopía. En la Biblia se relata en primera de Reyes y segunda de Crónicas que la reina Saba visitó al rey Salomón y fue una mujer descrita como de belleza destacable. Fue la gobernante del reino de Saba, el antiguo país de los Abeos, que la arqueología presume que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen, cuyo centro de gobierno estaba ubicado en Marib. Los restos hallados en Marib indican que dicho personaje existió. Marib es una ciudad de Yemen, siendo la ciudad antigua más importante del país. Las investigaciones históricas realizadas desde los años 50 han confirmado que se trata de la ciudad preislámica del estado de Saba, 950-115 a.C. Se cree que Marib fue la ciudad natal de la reina de Saba, en cuyo templo, Manrat Blikis, ya se han realizado los primeros hallazgos históricos relevantes. En los textos bíblicos la reina no es nombrada explícitamente por su nombre. En la tradición etíope es llamada Maqueda, mientras que en la tradición islámica, aunque no en el Corán, es conocida como Bilquis o Balkis. Otros nombres asociados a ella son Nikaule o Nikaula. Según el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, o Tanak, la anónima reina de la tierra de Saba, acude a Israel habiendo oído de la gran sabiduría del rey Salomón. Pues la reina había escuchado de su gran sabiduría, pero también sabía de su gran poder. Y Saba prefería tenerlo de amigo que de enemigo. Por esto viajó desde los confines de la tierra para oír a Salomón, llevando regalos de especias, oro y piedras preciosas. Como lo menciona la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 10, de la siguiente manera. Cuando la reina de Saba oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Yaved, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un sequito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas, nada hubo que el rey no le contestara. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Yaved, se quedó muy asombrada. Y dijo al rey, ¿es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría? Yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Yaved, tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel. De Yaved ha amado siempre a Israel, y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Luego dio ella al rey 120 talentos de oro y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Saba al rey Salomón. La flota de Girán, la que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Yaved y para las casas reales, arpas y también salteríos para los cantores. Nunca había llegado ni se ha visto hasta hoy semejante madera de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. Después ella se despidió y regresó a su tierra con sus criados. El episodio también aparece en el Corán, que tampoco menciona el nombre de la reina. Según esta versión, la reina quedó tan impresionada por la sabiduría y la riqueza de Salomón que se convirtió al monoteísmo, entonando una alabanza a Dios. El rey entonces la recompensó con la promesa de otorgarle cualquier cosa que deseara. La reina regaló toneladas de oro al rey de Israel. Según el libro Quebrá-Nagás, el libro sagrado de la iglesia ortodoxa etíope, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, llamado Benelit I, quien sería el futuro rey de Etiopía y quien sacaría el arca de la alianza de Israel, llevándosela a su reino. Los historiadores están casi seguros que la reina de Saba era de color oscuro. En la antigüedad, las mujeres de color eran famosas por ser muy hermosas y por tener una personalidad fuerte. Y según la tradición, era una mujer muy inteligente, muy poderosa, muy bella y gobernó durante el siglo X sobre un territorio muy extenso, el reino de Saba. Según la Biblia, el rey Salomón de Israel, que había decidido construir un enorme templo, había enviado mensajeros a varios países extranjeros, incluida Etiopía. Hay varias leyendas sobre la reina de Saba, pero la más famosa es la leyenda etíope, que cuenta que a su llegada a este país, poblado de mulatos, el rey Salomón había sido sorprendido por la belleza de estas mujeres de color oscuro, hasta ahora desconocidas para él. Cuenta la historia que allí el rey Salomón conoció a Tanrin, uno de los sujetos y comerciante de la reina Maqueda, con quien decidió comerciar. Tanrin permaneció marcado por la sabiduría y la compasión que Salomón tenía por su pueblo, y a su regreso no dejó de contar su viaje a la reina Maqueda. La soberana fue invadida por el deseo de visitar al rey Salomón y su país. Ella quería ver todo lo que Tanrin le había dicho con sus propios ojos. Así fue como la reina fue a visitar a Salomón, cargada de regalos. El rey y su gente estaban deslumbrados por esta mujer alta y morena, con sus rasgos finos y majestuoso. Tanto que Salomón ansiaba los deseos más salvajes para Maqueda. Quería satisfacer todos sus deseos. A su llegada, a Maqueda se le ofreció la mejor comida y la ropa más hermosa, lo cual no le disgustó porque ella tenía la costumbre de cambiarse varias veces al día. El rey Salomón, finalmente lleno de deseo para la reina Etíope, incluso había instalado un trono cerca del suyo. Y aunque Salomón tenía un harén de más de 700 esposas y 300 conjubinas, solo tenía ojos para esta joven virgen. Salomón imaginó tener un hijo con Maqueda, un hijo para asegurar su majestuoso linaje africano. Y como a la reina de Saba no le era indiferente, tuvieron apasionadas noches. Aunque la historia cuenta que Salomón organizó por primera vez una asuntuosa cena de despedida para la soberana. Una recepción durante la cual ofreció platos y bebidas compuestos de pociones para dormir. Y como la cena terminó muy tarde, el rey invitó a la reina Maqueda a pasar la noche en el palacio. Ella aceptó, después de que acordaron que dormirían en camas separadas. Y que el rey no buscaría beneficiarse de ella. El rey juró honrar su castidad, pero con la única condición de que no llevara nada de su palacio. Maqueda se sintió indignada por el chantaje y le dijo a Salomón que no era una saqueadora. Ella prometió no llevarse nada. Poco después de separarse, la reina tenía sed. Encontró un frasco de agua en la enorme sala del palacio y comenzó a beber. Salomón la sorprendió y le dijo, Has roto tu juramento de que no tomarías nada en mi palacio. Maqueda protestó. Según ella, la promesa no cubría algo tan natural e intangible como el agua. Pero Salomón le dijo que no había nada en el mundo más importante y vital que el agua, porque sin ella no habría vida. Maqueda admitió a recañadientes que el rey tenía razón y se disculpó con él. Liberado de su promesa, Salomón dejó que ella calmará su sed e hizo lo mismo al pasar la noche con ella y tomarla de inmediato como mujer. Luego, Saba debía volver a su reino, pero antes de salir de Israel, el rey le puso un anillo en la mano y le dijo, Si tienes un hijo, dale esto y envíamelo. Después de regresar a Saba, la reina Maqueda se dio cuenta de que estaba embarazada. Ella tuvo un hijo, a quien llamó Hijo del Sabio, y se crió como príncipe, el único heredero del trono. El rey Salomón estuvo muy feliz al saber que tenía un hijo con la reina y le pidió a Maqueda que cuando él tuviera la edad lo enviara a Jerusalén. Como adulto, el joven quería visitar a su padre y la reina le preparó para su viaje y esta vez dirigida por Tanrín. Ella le envió un mensaje a Salomón para que ungiera a su hijo como rey de Etiopía. Solo los varones que descienden de sus hijos deben reinar sobre Saba. Salomón y los judíos se regocijaron con la llegada del joven príncipe a Israel. El rey lo ungió como lo había pedido la reina. El rey cambió el nombre de su hijo a Menelí, lo que significaba lo hermoso que es. Aunque Salomón tenía muchas esposas, solo una tenía un hijo, Roboán, un niño de 7 años. Así que el rey le rogó a Menelí que se quedara, pero el joven príncipe no quería hacerlo. Así que Salomón llamó a sus jefes y nobles para decirles que estaba enviando a su hijo mayor a Etiopía. A quien quería que acompañaran para que se convirtieran en sus consejeros y gobernantes, lo cual aceptaron. Menelí le pidió a su padre una reliquia del Arca de la Alianza y lo llevó con él a Saba. Sin embargo, los hijos de los concejales vieron este regalo y su salida del reino con mal ojo. Enojados por tener que abandonar su reino y el Arca para acompañar a Menelí, robaron el verdadero y lo trajeron de regreso a Etiopía. Desearon por este gesto crear un incidente diplomático, pero el rey, a quien reportaron su pequeño proyecto, lo detuvo antes. Pero no se sabe bien qué pasó en esos días con el Arca de la Alianza, ya que otros historiadores cuentan que el Arca de la Alianza fue puesta en un templo en Etiopía. Menelí regresó a Saba y, según la tradición, reinó con sabiduría. Su famoso linaje continuó existiendo hasta el siglo XX y aún se encuentra en la actualidad a través de las siglas de Etiopía. Conquista de León de Judá, descendientes directos del rey Salomón y la reina de Saba. La historia también cuenta que Salomón, a pesar de tener 700 esposas y 300 concubinas, de la única mujer que verdaderamente se enamoró, fue de la reina de Saba. Se relata también que Salomón tenía un anillo mágico que le fue otorgado por Dios a través del arcángel Miguel, con el cual podía controlar a todos los demonios de la tierra. Y que tras la muerte del rey Salomón, el anillo habría sido enterrado en el monte Sion. Pero algunos relatos aseguran que la reina de Saba, sabiendo sobre el poder del anillo, mandó a ser una copia idéntica y lo intercambió por el auténtico y lo preservó hasta su fallecimiento. Otra de las versiones de tantas leyendas cuenta que la reina tenía ciertas características como que tenía patas de cabra, según esto porque su madre se comió una cabra antes de su parto. Y su color de piel es algo incierto, ya que algunos la describen como una mujer de piel morena, otros la describen con rasgos asiáticos, pero lo más seguro y según la arqueología es que esta misteriosa mujer sí existió. Espero les haya gustado este video, un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hasta pronto. Gracias por ver el video.